Durante el periodo de enero-diciembre de 2022, el acumulado de la actividad económica estatal creció 1.6% a causa del aumento en las actividades primarias y terciarias de 9.3% y 4.5% respectivamente. A su vez, las secundarias disminuyeron 10.4%. El indicador trimestral de la actividad económica estatal con corte al mes de abril de 2023 refiere que durante el cuarto trimestre de 2022 las actividades primarias, que son el sector de la agricultura, la cría y explotación de animales, el aprovechamiento forestal, pesca y caza reportaron un ascenso anual del 24.2%, principalmente por el comportamiento de la agricultura. Con ello, Colima se situó en el segundo lugar a nivel nacional, tan solo por debajo de Tamaulipas, que registró un crecimiento del 35.8%. Karina Solano, Meganoticias.